Hola, hoy vamos a realizar una deliciosa carne mechada, carne deshilachada no sé cómo le dicen en su país, si quieren me dejan en los comentarios para así saber cómo le dicen en su país Los ingredientes a utilizar en esta ocasión, yo voy a utilizar el corte de la carne es de falda voy a utilizar aproximadamente 2 kilos voy a utilizar para condimentar comino, caldo de pollo, salsa inglesa, adobo el caldo que quedó en la carne no lo boté, sino que lo reservé para agregarlo una vez hagamos el guiso voy a utilizar aceite achotado, aquí les voy a dejar el link para que ustedes sepan cómo se hace el aceite achotado cebolla, pimentón, ají dulce, tomate, cebolla en rama, la tengo así porque yo cuando compro la cebolla en rama la compro en cantidad y la pongo a congelar y cada vez que necesito saco una tacita o la cantidad que vaya a utilizar 3 dientes de ajo, toda esta verdura lo que vamos a hacer es que la vamos a picar bien finita, lo más finita posible si a usted no le gusta sentir la verdura en la carne, usted sencillamente lo que hace es que raya toda la verdura en vez de picarla vamos a prender la cocina lo primero que vamos a hacer es agregar el aceite achotado a la sartén voy a echar dos cucharadas grandes de esta, una vez que es caliente es cuando vamos a agregar la verdurita primero que vamos a agregar es la cebolla en rama luego agregamos el ajo la cebolla, el pimentón y el ají dulce, es lo primero que vamos a sorprender a ver que tengamos la cebolla transparente, ahí es cuando vamos a agregar el tomate sorpreímos unos minutos, un minuto aproximadamente y incorporamos la carne mas que estemos revolviendo entonces vamos a incorporar el adobo una cucharita aproximadamente 2 cucharadas de salsa negra, 1 cucharada de comino, si a usted no le gusta el comino sencillamente no lo agregue, un caldo de pollo, si aunque estamos haciendo carne yo utilizo es de caldo de pollo, revolvemos, tengamos todo revuelto, vamos a agregarle el caldo que les dije que teníamos que reservar del agua que dejó cuando cocinamos la carne, a mí me gusta reservar ese caldo hay mucha gente que lo bota pero yo siento que ahí está todo el gusto de la carne entonces botarlo para mí es un pecado, pero si a usted no le gusta, sencillamente no lo utiliza yo lo tapo ahorita y en 5 minutos le quito la tapa y ya no se la vuelvo a colocar más para que el guiso quede seco, después de unos 35 minutos aproximadamente ya la carne está lista fíjense que le queda un agüita, pero solamente un agüita, poquita, si quiere la pueden apagar así, que eso cuando la carne se enfría, ella queda más sequita toda